¿Qué tal amigos de las redes sociales? Soy el Dr. Bernardo Gutiérrez de aquí de la Clínica de Rey. Voy a presentarles un caso. Tenemos una paciente que tiene dos semanas de operada, en la cual le cambiamos unos implantes de glúteo. Recordemos que ella había sido operada en dos ocasiones previas de implantes de glúteo. En uno ella tuvo una infección y le tuvieron que quitar los implantes, luego le colocaron otros implantes pero se los habían colocado muy por encima. Entonces creamos un espacio nuevo, dimos un volumen en toda la región glútea. Vemos ahorita como se ve bien, muy bien marcado el de riel, como se ve la proyección tanto en la parte superior como en la parte inferior. Este implante que colocamos nos da un muy buen volumen llenando todo el volumen de la región glútea obteniendo un muy buen resultado.